hoy gnocchi de papa una receta tradicional que despierta los sentidos en pantalla y en la descripción los ingredientes para comenzar hierve las papas con cáscara durante 20 a 25 minutos para evitar que absorban agua yo las hice en 9 minutos en el microondas una vez cocidas las pelamos formamos un puré con un pizapapas y dejamos enfriar formamos una corona con el puré de papas sobre la mesada coloca en el centro el huevo apenas batido mezcla la harina y el polvo de horner e incorpora lo poco a poco en la corona condimenta con sal pimienta y nuez moscada une todos los ingredientes amasando lo menos posible hasta obtener un bollo liso que no se pegue ni en las manos ni en la mesada toma porciones de masa y estíralas sobre la mesada espolvoreada con harina forma rollitos acomoda los rollitos uno al lado del otro y corta los gnocchis con el cornet utiliza una gnocchera o un tenedor con harina para darles la forma característica cocina inmediatamente observa como primero se hunden y al minuto comienzan a flotar deja flotar un minuto más y retira con una espumadera listo gnocchis perfectos y listos para servir manos a la obra y me comentan con qué salsa los acompañarían esto va con boloñesa nos vemos en el próximo vídeo chau